Con esta canción mi niña, quiero decirte que te quiero y que siempre te querré Cada vez que te miro, me dan ganas de hablarte y decirte al oído Que por favor ya no pases frente a mi, porque me enamoro más de ti Cada vez que te escucho hablar, me dan ganas de grabarte y no dejarte de oír jamás No es posible que con algo normal, me aferran a olvidarte en paz Me pregunto a veces que pasaría, si estuviera más allá de tu puerta Si me sacaras, creo que me moriría, no podría vivir sin ver tu silueta Cada vez que intento olvidarte, no hago más que recordarte Tu olor ya no puedo quitármelo, de mi olfato no Y si pudiera tocarte, y si pudiera besarte Tu boca sería mi fuente de aire Sin ella no podría respirar, cada vez que yo te dejara de besar Cada vez que te escucho hablar, me dan ganas de grabarte Y no dejarte de oír jamás, no es posible que con algo normal, me aferran a olvidarte en paz Me pregunto a veces que pasaría, si estuviera más allá de tu puerta Si me sacaras, creo que me moriría, no podría vivir sin ver tu silueta Cada vez que intento olvidarte, no hago más que recordarte Tu olor ya no puedo quitármelo, de mi olfato no Y si pudiera tocarte, y si pudiera besarte Tu boca sería mi fuente de aire Sin ella no podría respirar, cada vez que yo te dejara de besar Música 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 Música